Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, una vez más con ustedes. En esta ocasión les tengo tres postrecitos individuales hechos con avena que quedan rapidísimo y son deliciosos. El primero de ellos es un postrecito que va relleno con chocolate, con chocolate que se va a derretir delicioso. Otro de ellos va a ser la masita hecha con avena, pero también va a quedar como sabor chocolate por fuera. Y por dentro va a tener un relleno de crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate. Y el tercero va a tener un relleno de mantequilla de cacahuate con mermelada de salsa mora. Van a quedar los tres deliciosos. Antes de comenzar les invito a que visite nuestra tienda en línea CocinaVeganFácil.com Ahí tenemos cosas muy interesantes que les van a servir para sus recetas de día a día en su cocina. Y bueno, también les invito a que se suscriban, a que nos den un like y a que compartan este video con todas las personas que quieran hacer pastelitos individuales facilísimos y rapidísimos. Vamos a empezar. Para nuestro primer pastelito individual con avena vamos a necesitar media taza de copos de avena, media taza de leche vegetal, unos trozos de chocolate sin leche, medio plátano, una cucharada de miel de agave o podría ser miel de maple, media cucharadita de esencia de vainilla y media cucharadita de polvo para hornear. Agregamos la media taza de avena a la licuadora o puede ser a un procesador de alimentos y licuamos o molemos hasta obtener una harina así. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Agregamos la media taza de leche vegetal al vaso de la licuadora, vertemos la cucharada de miel de agave o miel de maple, la media cucharadita de esencia de vainilla, la media cucharadita de polvo para hornear y el medio plátano. Y licuamos bien por aproximadamente un minuto. Ahora vertemos la mitad de la mezcla en un molde individual para horno. Troceamos el chocolate y lo vamos agregando por toda la superficie. Esto va a quedar en el centro como relleno y vertemos la mezcla sobrante y así nos va a quedar este rellenito chocolatoso. Nos lo llevamos al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Pasado este tiempo probamos con un palillo que salga seco de la masita. El chocolate va a estar derretido pero la masa debe estar seca y si ya está seca la masita lo retiramos del horno. Así es como nos ha quedado este primer pastelito individual de avena relleno de chocolate. Delicioso. Vean cómo está esponjocito cuando lo corto, cuando lo parto y con un relleno chocolatoso derretido. Buenísimo. Pues vamos a probar este delicioso pastelito individual de avena relleno de chocolate que de verdad quedan súper fáciles y súper rápido. Vamos a probarlo. Vamos a darle una probadita. Veanlo antes. Antes vean nada más. A ver si se lo ve aquí la cámara. Vean el rellenito chocolatoso y con avena. Pura avena. Aquí no tenemos harina de trigo. Vamos a probar. Esponjocito y sabor a chocolate derretido delicioso. Familia, hagan este y vamos a hacer el que sigue. Vamos por el otro. Para nuestra segunda opción de pastelito individual de avena vamos a necesitar media taza de hojuelas de avena, media taza de leche vegetal, esta es de soya o podría ser de almendras, medio plátano, una cucharada de miel de agave o puede ser de maple, una cucharada de cocoa en polvo, crema o mantequilla de cacahuate o maní al gusto y media cucharadita de polvo para hornear. Agregamos la media taza de hojuelas de avena al vaso de la licuadora o a un procesador de alimentos y licuamos o molemos hasta obtener una harina. Vertemos la media taza de leche vegetal, la cucharada de miel de agave o de maple, la cucharada de cocoa, la media cucharadita de polvo para hornear y el medio plátano. Licuamos por aproximadamente un minuto y ya quedó nuestra mezcla. Vertemos en un molde individual para horno hasta la mitad del moldecito. Agregamos la crema o mantequilla de cacahuate para que quede en medio. Vertemos lo que sobró de la mezcla y así nos queda listo para llevarlo al horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y horneamos por 20 minutos. Pasados los 20 minutos revisamos que la masa salga seca y lo hacemos con un palillo. Ya quedó. Así que retiramos del horno. Vean lo esponjocito y delicioso. Relleno de crema de cacahuate. Está de verdad buenísimo. Aquí tenemos nuestro segundo pastelito individual que está hecho de chocolate. Le pusimos cocoa y adentro le pusimos crema de cacahuate. Este es otro que queda súper fácil y rápido. Ya vieron lo sencillo que es hacerlo. Vamos a probarlo. Vamos. El panecito, lo que es la masita, sabe a chocolate y con la crema de cacahuate está espectacular. Súper esponjocito, delicioso para un pastelito individual. Vamos por el que sigue. Para nuestro tercer pastelito individual de avena vamos a necesitar media taza de hojuelas de avena, media taza de leche vegetal que puede ser de almendras o de soya, medio plátano, media cucharada de miel de agave o de maple, una cucharadita de esencia de vainilla, un poco de canela en polvo y media cucharadita de polvo para hornear. También vamos a necesitar mantequilla o crema de cacahuate o maní y mermelada de zarzamora, fresa o frutos rojos, cualquiera de estas, que va a ser para el relleno. Agregamos la media taza de hojuelas de avena al vaso de la licuadora y licuamos hasta obtener una harina. Vertemos la media taza de leche vegetal, recomiendo que sea de almendras o de soya. Vertemos la cucharada de miel de agave o de maple, la cucharadita de esencia de vainilla, la media cucharadita de polvo para hornear, canela en polvo y el medio plátano. Licuamos por aproximadamente un minuto y vertemos la mezcla hasta la mitad de un molde individual para horno. Ahora agregamos mantequilla de cacahuate o maní y mermelada de mora, zarzamora, fresa o frutos rojos, así para que quede el relleno de en medio. Ahora vertemos lo que nos quedó de la mezcla para llenar el moldecito y así nos ha quedado listo para llevar al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Pasado este tiempo revisamos que la masa salga seca, que el palillo, lo de adentro va a estar aguadito porque es la crema de mantequilla y la mermelada, pero la masa debe salir seca. Entonces retiramos nuestro pastelito del horno así de fácil y vean cuando lo corto cómo se ve, cómo está suavecito y con un relleno mermeladoso y cacahuatoso, súper delicioso. Y por último tenemos este que hicimos que tiene canelita, que tiene pues obviamente es de avena, un pastelito individual de avena y adentro tenemos crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate y mermelada de zarzamora. La mantequilla de cacahuate la tenemos en el canal si no la consiguen, pero la consiguen en cualquier supermercado y la mermelada de zarzamora o de fresas también la consiguen y si no tenemos mermeladas en el canal. Vamos a probar y ver qué tal. Vean nada más. Vean a ver si se les antoja. Vean nada más este relleno cremosito, exquisito. Este panecito de avena queda esponjoso, buenísimo. Vamos a probar. Vean nada más que cucharonón. Espectacular, madre. Hagan estos tres postrecitos individuales. Les van a encantar de avena y nos vemos en la próxima video receta. Bye. Familia, pues qué tal les parecieron estos tres pastelitos individuales hechos con avena? No tenemos aquí harina de trigo. Es avena bien ricos, que quedan esponjositos y con un relleno exquisito. Familia, háganlos. Les invito a que se suscriban, a que nos den un like, a que compartan este video con todas las personas que quieran hacer unos postrecitos sencillísimos y rapidísimos. Y también los invito a visitar nuestra tienda en línea, CocinaVeganFacil.com, para que vean ahí los productos que estamos vendiendo muy útiles para la cocina. Así es que nos vemos en la próxima video receta. Gracias. Gracias.